Powerade nueva fórmula, contiene sodio, potasio, calcio y magnesio. Powerade Ion 4, la bebida deportiva completa. Y en esta oportunidad me acompaña Mariel Dyer. ¿Cómo estás Mariel? Muy bien, gracias por la invitación. No, de nada, al contrario, sabemos que Mariel es toda una deportista, es alumna mía, hace las clases y una chica que hay que seguir el ejemplo para que todos los chicos en casa también la chiquititud haga ejercicio. ¿Verdad Mariel? Sí. Así es. Entonces, en este segmento vamos a usar unas pelotitas chiquitas sin ningún peso para hacer unos ejercicios funcionales que son excelentes para en realidad todo el cuerpo. Todo el cuerpo se va a beneficiar con estos ejercicios que vamos a hacer. Comenzamos en esta posición. Vas a coger la pelota agarrándola firmemente. Y vamos a hacer una sentadilla, Mariel. Vamos abajo y arriba. Estamos haciendo acá series de más o menos de 12 a 15 repeticiones por cada ejercicio. Acá fortalecemos toda la parte, la zona de las piernas, de los glúteos, cuadríceps, bicep femoral y también estamos aumentando la intensidad. Una más y la última arriba. Ok. Ahora le vamos a añadir uno más. Vamos a ir abajo y subimos la pelota. Acá la intensidad se hace mayor porque estamos involucrándole también la zona abdominal. Baja, bajo y arriba. Bajo y arriba. Contrae el abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Exhala cuando haces la fuerza. Y una. ¿Cómo lo vamos a combinar ahora? Bajamos y nos vamos a un lado. Solamente a un lado. Y la pierna del lado opuesto se extiende quedando en el talón. Ahí estamos involucrando más la zona de los oblicuos. Inhala. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Ahora nos vamos más bien del otro lado. Bajamos. Y ahí. Solamente a un lado. Ejercicios funcionales excelentes para activar tu metabolismo para tonificar los músculos donde integramos muchos movimientos. No músculos. Específicamente. Cuatro. Tres. Dos. Tan bien. Eso que te mueve. Espero que la hayan pasado tan bien realizando nuestro entrenamiento de hoy. Tanto como nosotros. ¿Verdad Lucía? Nos hemos pasado excelente. Así es. ¿Verdad María? Muy bien. Haciendo ejercicio. Así tiene que ser. Servir de ejemplo para que tú también te animes a cambiar tu estilo de vida. Antes de este irnos con hoy siempre. Un consejo. Consumir un puñadito de almendras al día beneficiará muchísimo nuestra salud. Pues lo que tiene vitamina E, tiene calcio, fibra. ¿Tú sabes qué? Previene enfermedades del corazón. Así es. Es excelente antioxidante también. Aconsejarles además que realicen ejercicio. Como Mariel. ¿Verdad Mariel? Claro. Mariel es mi alumna. ¿Hace cuánto tiempo entrenas Mariel? Desde el principio del año. Así es. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. Así tiene que ser. Para que ustedes chicos y a ustedes señoras animen a sus hijos a realizar actividad física extra de los horarios de la Secretaría de Educación Física del Colegio. Por supuesto. Así tendremos niños saludables y sin obesidad. Bueno, nos extrañan muchísimo en la semana hacer ejercicio, por favor. Nosotros los esperamos en el próximo programa con más aquí en 100% Fitness. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!